la república dominicana este encuentro realice de mucha importancia dado que el mismo responde a lo planteado en nuestra estrategia nacional de desarrollo 2030 en su eje 3 el cual plantea entre otras cosas la necesidad de desarrollar una economía territorial y sectorialmente integrada innovadora y diversificada y como les decía el enfoque territorial es un eje central de esta gestión gubernamental a práctica han logrado 35 mil miembros muchos coordinadores que entrenan en el país entonces especialmente él siente muy muy oportunado tenga este iniciativo de evitar la paz dominicano mismo quiere apoyar él siente muy agradecido también tiene mucha expectación se siente mucho feliz porque fuerza que dominicano solamente se va vacía volvieron trata de implementar la paz es para el momento de cooperación internacional del ministerio de agricultura de la república dominicana un gran honor saludar a los representantes del centro semaúr global y al mismo tiempo expresarles nuestro agradecimiento por su interés en contribuir con el desarrollo de la agropecuaria dominicana gracias por ver el vídeo